Entre la pena y el gozo de ese disco, mi primer proyecto como solista del 93, que reunió canciones que para mí eran las que yo estaba segura que tenía que tener en mi primer disco. Es el que estamos retomando esta noche por primera vez en un escenario. Estamos haciendo esa revisitación entre la pena y el gozo, el proyecto que desencadenó todo lo que vino después y que ya lleva 20 años de mi corrida. Y esta que vamos a hacer, así como la que acabamos de hacer, forman parte de ese disco. ¡Gracias! 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 En tu puerta yo así Te miré a sentar En tu puerta yo decí Como esa ruta En tu puerta En tu puerta yo decí En tu puerta yo decí Te tengo en la sala Como un mucado en la sala Te tengo en la sala En tu puerta yo decí Te tengo en la sala En tu puerta yo decí En tu puerta yo decí Te tengo en la sala En tu puerta yo decí Cuando desplazó En tu puerta yo decí Que te dejas En tu puerta Y en tu puerta Manta Y en tu puerta yo decí Como es la paz Hora no me cuente Hora no me cuente No me cuente Sente Gracias.